Muy buenos días mi gente, mire de los regalos que acaban de recibir el nilito la suerte, una gran carta que nunca viste con ella, tiene un color espectacular, un hielo verde, y la verdad, voy a inercer la llanta para, tú me necesito, me necesito estar conmigo, mire de cerca, a ver, papá, a mi cariño, me saco, que carta que ve el interior, aquí están mi gente, les presento el interior de mi auto, mire, que está, espectacular, lindo, belleza, y vamos a cochabamba, ya está con placa, que tal mi gente, lindo, bien mi gente, le mando un saludo cordial a todo mi suscriptor, eso le llevamos a cochabamba, porque con eso vamos a disfrutar con todo mi suscriptor, es una Ravcat 2019, si, mire que, es una Ravcat 0 kilómetros, solo para el negrito la suerte, que lindo, acá está toda la visión, eso lo vamos a inaugurar con todos mis suscriptores, y vamos a visitar, estamos trabajando bien, bueno, que mando un saludo cordial a todos mis suscriptores, y todos los que siempre están pendientes del video de Negrito la suerte, un abrazo enorme, chao chao, estamos bien, el nuevo carro de Negrito la suerte, y les comento que vamos a hacer, entrevista picante, adentro del carro de Negrito la suerte, son preguntas, mucho más, y es para alegrar a todos mis suscriptores, y todos los que me están siguiendo en mi canal, y cante, así que, alístense mi gente, el más importante, no olvides suscribirse, y tocar la campanita, porque se vienen muchos videos lindos, para disfrutar con la familia, un abrazo a todos, y mucha bendición.